FUROR POR LAS FOTOS DE JUDELAU SEMIDESNUDO . Se filtraron imágenes del actor británico usando apenas un slip blanco en una playa de Venecia durante el rodaje de la miniserie The New Pope. . Con 46 años, mantiene un lomazo. ¡Míralo en esta nota!. Las redes sociales se revolucionaron con las fotos de Jude Law paseándose muy contento por la playa usando apenas un slip blanco. . El actor británico no solo dejó sin alientos a sus fans sino que mostró lo bien que lleva su cuerpo los 46 años. . Las imágenes de Law Semidesnudo son parte del rodaje de la próxima entrega de la miniserie The Bo, ahora llamada The New Pope. . 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 En una de las imágenes capturadas por los paparazzi, el actor británico aparece en pleno rodaje junto a la actriz francesa Ludovine Seigner en una playa de Venecia, Italia. El actor vuelve a ponerse a las órdenes del ganador del Oscar, Paolo Sorrentino. La nueva entrega llevará por título The New Pope y de su trama Poco o nada se sabe, solo que estará protagonizada por Malkovich y Lau. ¿Quién ya hizo el papel del ficticio Pío Siggi en The John Pope? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!